Y dos, y tres, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y uno. Pa, y dos, pa, y tres, pa, cuatro, pa, y dos, pa, y tres, pa, cuatro, pa, cinco, pa, seis, pa, siete, pa, ocho, pa, nueve, que toma, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, y dos. Y dos, dos, y tres, 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 y cuatro, cuatro, y uno, uno, y dos, dos, y tres, y cuatro, cuatro, y dos, dos, y cuatro, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, y uno, arrastra, dos, arrastra, uno, dos, tres, y uno, uno, y dos, 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 y tres. ¡Gracias!